El comandante general de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, afirmó que un funcionario policial se sometió a la prueba del laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad del coronavirus. Tenemos un policía que se ha sometido al análisis de esta pandemia que todavía estamos esperando el resultado, pero es un solo policía. Las muestras ya fueron enviadas a los laboratorios especializados para detectar la enfermedad. Mientras tanto, el uniformado se encuentra aislado.